Mire, acá todos los sectores económicos y sociales son bienvenidos. Todos los sectores económicos, sociales y políticos son bienvenidos. ¿Por qué? Porque vamos a unir a Colombia. Ya comenzamos esa agenda, ya comenzamos una agenda que ha demostrado que estamos teniendo la capacidad de unir. Donde he designado un vicepresidente como Rodrigo Lara que le da garantías al país, que es una persona sensata y lo ha demostrado y que quiere trabajar también y que representa a las regiones. Y que en ese sentido vamos a seguir reuniendo con todos los sectores económicos y sociales. Todo aquel que sea legal en Colombia lo queremos de nuestro lado. Para mí los únicos que no son bienvenidos en nuestra campaña son los corruptos y los violentos. Son a los únicos que declaro mis enemigos. Colombia tiene que vivir en orden y con oportunidades. Vamos a trabajar con toda la gente, vamos a trabajar con los colombianos y vamos a sacar el país adelante.